Ellos llegaron hasta aquí porque sueñan con ser como tú. Yo pienso que lo que se necesita para ser un buen periodista es tener, primero que todo, honestidad y estar comprometido con la historia. Para mí un buen periodista siempre debe confirmar la veracidad de la información. Para mí un buen periodista debe ser alguien temerario, alguien que no le tema ir a buscar la verdad sin importar lo que le suceda. Para mí ser un buen periodista implica ponerse en los zapatos de las demás personas y saber entenderlas. Que tu labor sea la mejor historia.